No tentéis nunca al Señor vuestro Dios. Las cosas se harán todo su debido tiempo. Os pido que todos se unan para ser un gran escuadrón para luchar contra el anticristo y el dragón. Porque yo soy salud de los enfermos. Soy la sama blanca de la paz. Soy vuestra madre y madre del verbo.